Hola que tal hijos de Hideo Kojima, bienvenidos a Gaming Trailers, comenzamos. 8. Nuevo trailer Battlefleet Gothic 7. DLC trailer Monster Hunter Generation Trailer de lanzamiento Tokyo Mirage Seasons F.E. 5. Gameplay trailer The Tales of Berserk 4. Primer trailer The Berserk 3. Nuevo trailer The Pyre 2. Primer trailer One Piece Great Pirate Colossian 1. Trailer de lanzamiento Umbrella Corps 5. Game Gamers Bien gamers, esos fueron los trailers de videojuegos más importantes de la semana. No olvides dar tu like si te gusta esa sección, dejar tus comentarios en el juego que más esperas y suscribirte al canal oficial de S Gamer. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!